hola a todos qué tal están buenos días buenas tardes buenas noches aquí les estoy mostrando un punto conocido punto inglés punto elástico y en una lana un poco más gruesa tengo un resto de dos colores y he empezado a hacer pues este ancho y este dibujo como les comento tipo elástico tipo inglés todos los conocemos y cada uno pues ahora mismo el nombre que tenga desde el principio pero más o menos sabemos los que hacemos algo en crochet qué punto es este es el derecho y el revés y quería mostrarles cómo lo hago es un punto que se hace con media vareta las cadenetas es del largo que se quiera si lo hacemos como yo ahora mismo en este sentido y lo ponemos vertical queda de esta manera el punto horizontal así y el revés así aquí se puede apreciar que hice el cambio de color y siempre me gusta esconder las hebras y en el momento que ya escondo la hebra le hago un nudo y aseguro que no se deshaga el trabajo ahora quería mostrarles pues como lo hago como se hace y muchos lo conocemos se hacen las cadenetas que se quieran cuando vamos haciendo un punto sea abajo medio o alto queda este tipo de de cadenetas por el borde de cadenetas por el borde que es este que tenemos aquí de la vuelta anterior y cogemos hebra pinchamos siempre de las dos en la de afuera y hacemos media vareta hebra la de afuera media vareta hebra la de afuera media vareta hebra la de afuera media vareta y llegamos aquí a los dos puntos que son las dos cadenetas de subida entonces aquí de los dos puntos pinchamos en el este de arriba y hacemos también media vareta de esta manera nos queda perfecto el borde como ven ustedes no queda ni fuera ni dentro ni ancho ni nada quedan los dos bordes perfectos y ningún saliente ni entrante cuando hemos llegado y hemos pinchado en las dos cadenetas que es la última hacemos las dos cadenetas para dar la vuelta y girar y seguir en la siguiente vuelta aquí se puede apreciar que hemos subido con las dos que pertenecen a esta y ahora en la siguiente pinchamos en la de afuera y hacemos media vareta cogemos hebra pinchamos afuera media vareta hebra pinchamos afuera y hacemos media vareta siempre siempre es así de esta manera se va marcando este tipo de trenzado y aquí empezaría en el siguiente y aquí lo tenemos en los anteriores es una forma de que este punto se adapta a mantas bufandas lo que se nos ocurra a mí particularmente como comento me gusta mucho aquí tengo otro resto de lana con el mismo punto revés y derecho y aparte de que sea un punto elástico lo que más me gusta es el borde trenzado que hace tanto por una cara como la otra tiene consistencia en que esta lana por ejemplo de colores tiene poco cuerpo es muy floja muy ligera y aún así le da un cuerpo y queda muy bonita no es nada nuevo quería enseñarles para quien no lo conozca o lo sepa y como ven pues también aquí el borde he hecho el mismo sistema dos cadenetas de subida y queda perfecto el borde espero que les guste muchísimas gracias que pasen un buen día chao